¿Qué es la vida eterna? ¿Por qué en realidad la vida eterna es un premio? ¿Será que yo tengo que esperarme toda la vida para aprovechar la recompensa de la vida eterna? Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Tema para hoy, la vida eterna. Texto, Romanos capítulo 6, versículo número 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna siempre ha parecido un cuento de hadas, como si fuera una mentira de Dios. Dios siempre cumple sus promesas y una recompensa a la fidelidad es tener vida eterna. Pero vida eterna es mucho más que un concepto que yo tengo que esperar años y años hasta que llegue por allá esa oportunidad. No, vamos a ver cuatro cosas. Vida eterna es vivir para siempre. Y se refiere a los saludables que estaremos. A nunca morir, a nunca enfermarnos. Vivir por siempre. Ese es un concepto raro para mí. Yo nunca lo he experimentado. Pero eso significa vida eterna. Punto 2. Vida eterna es porque no existirá pecado. Si no existe pecado, no existe maldad. Si no existe maldad, hay una felicidad completa todo el tiempo. Este es un regalo que Dios nos da. ¿Te imaginas vivir sin problemas, sin enfermedades, sin dificultades? Ese es un premio que Dios quiere otorgarle a cada uno de sus hijos. Punto 3. Vida eterna significa un equilibrio de todo el ser, de todo. Una familia integrada. Una vida saludable. Una vida saludable. Un conocimiento extremo. Accederemos a ese conocimiento de la ciencia. La ciencia base de Dios. Dios es el autor de la ciencia. Y podremos descubrir y descubrir cosas, inventar cosas, crear cosas durante todo ese tiempo de la vida eterna. Yo quiero estar en esa recompensa. El punto número 4. La vida eterna comienza aquí. Comienza aquí cuando acepto a Jesús. Comienza aquí cuando integro a mi vida los principios que hemos aprendido durante estas lecciones. Y entonces, lentamente comienza una etapa de recuperación en nuestra vida. Paz mental, se mejora nuestra salud. O por lo menos, recibimos la fuerza diaria para vivir. No tienes que esperar a que Cristo venga para que tengas vida eterna. Hoy, Él es la vida eterna. Yo puedo empezar a disfrutar de esa paz en medio de la tempestad para tener vida eterna. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Bien, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La invitación que nos hace Dios el día de hoy es a poner nuestro enfoque y nuestra vista no en las cosas materiales, en Jesús, en su amor. Aceptemos hoy a Cristo como nuestro Salvador. Esa es la garantía de que tendremos vida eterna desde hoy y cuando Cristo venga por los siglos de los siglos. Oremos, gracias Señor por este plan maravilloso. Queremos tener vida eterna como una recompensa a nuestra fidelidad. Ayúdanos a ser fiel, solo por el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. 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 Amén.